¿Cómo la escuchaste, Ángeles? Bastante mal. No es para menos, no es para menos. Le metieron en cana a la hermana, ¿no? Obvio, es obvio. Sí, igual... Supongo que después de esto va a volver a desaparecer. Sí. Tenía que decírselo. Digo, tenía que avisarle. Sí, sí, estuviste bien. Estuviste muy bien. Bueno, ahora de Ángeles... que se ocupe la policía. Lo más importante es que... Brenda ya está acá en casa con nosotros y... Yo, a mí la verdad eso me alcanza y me sobra. Por ahora. Por ahora, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Entonces? ¿Entonces? Qué bien. ¿Qué? No, digo por la... por la caripela que tenés, que... Hermosa. Hermosa como siempre, la... carita más hermosa que vi en mi vida, pero... te vio un poquitito triste, así como... nerviosa. Tienes todo el sueño fruncido como están. Los nervios de la carita como... contraídos. Están todos... Ahí, ahí, está. Tienes que estar más... Me cuesta... bajar y aflojar. Ay, Brenda... te tengo acá y no lo puedo creer, ¿sabés? Sí, yo tampoco. Fue uno de los días más largos de toda mi vida, Emilio. Te tengo que pedir disculpas, yo. ¿Por qué? Porque yo te alenté a que te dieras una oportunidad con ese chico. Ay, no, Emilio, no. Nadie lo sabía eso. Sí, pero... pero... yo me equivoqué. Me equivoqué y... y me equivoqué mucho. Si a vos te pasaba algo, yo me moría. Mirá lo que te digo. Emilio, vos no tenés la culpa de nada. Yo me metí en esto sola. ¿Cómo me falló mi olfato de cirano bionico? A mí no lo puedo creer. Facundo sufrió mucho. Sí, todos sufrimos. Y hay que ver qué hace cada uno con eso, ¿entendés? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo lo pude conocer un poco más. Y realmente me di cuenta que estaba lastimado por dentro. A pesar de lo que hizo, está sufriendo mucho. Ay, no. No, no, por favor. Vos tenés el síndrome de Estocolmo. Es cuando la persona raptada se siente identificada con el captor y siente por él conmiseración, cariño. No, no, pará, Emilio. No exageres. No exageres. Yo entiendo perfectamente lo que pasó. Nada más digo que... No nos tenemos que olvidar de uno de los héroes de este cuento. Lucas Mann. Es verdad. Sí, sí. Tranquila. Lucas no le pasó nada. Brenda ya está en la casa. No pasó nada. ¿Entendés? Tu hijo es un bestia. Un tigre de vengana. Un aliado. Eso ya lo sé. Eso ya lo sé. Pero estás seguro a vos que no le pasó nada? Que no tiene nada de nada de nada. No tiene nada. Confía en mí. Yo sé lo que te estoy diciendo. Ah, sí. Confía en mí. Marcos, Victoria, el barrio entero lo sabía. Y yo que soy la madre, a mí no me lo contás. Pedro, ¿qué te voy a contar? Te llamo y te digo. No le pasó nada, Lucas. No le pasó nada. Te digo. No le pasó nada. 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 Pero... Pero nada. Ay, mi vida, mirá cómo tenés el ojo. ¿Estás bien? No tengo nada. No tengo nada. Ay, mirá. Ay, por Dios. ¿Qué? A ver si te dejás de hacer el ángel rojo, vos el superhéroe. Va, cortala. Vamos, que estoy un poquito cansado. Dale, vamos, vamos. Mirá cómo tenés ese ojo. Chao, Charco. Chao. Qué lindo, mi hija. Qué lindo. Hola, Charco. ¿Qué pasó? Nada. ¿Me das un agua sin gas, por favor? Sí, entenderás que, ¿no? Que Brenda ya está en la casa. No le pasó nada. No pasó nada. Mirá qué bueno, menos mal. ¿Cómo? Mirá qué bueno, menos mal. Casi la deshuellan a la piba y vos decís, bueno, menos mal, bueno, menos mal. Pobrecita. ¿De dónde venimos? De... Recorrer todo el barrio. ¿Me das el agua sin gas o me voy a trobar? Eh, ¿estás bien, vos? Terco, el agua. El agua. ¿Y? ¿Cómo estás, flaqueta? Acá. Re divertida. ¿Cómo querés que esté? Bueno, podés cambiar un poco esa cara, ¿no? También. No puedo, no puedo cambiar la cara. O sea, no estoy bien. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que me siento sola. Me siento sola, me quedé sin amigos y el único que me habla es mi viejo. Ah, bueno, el único no, yo también. Y además tampoco creo que sea tan así, flaca. Sí, es así. Es así, me siento sola. Es eso. Además extraño mucho a Isabel. No sé, ella... Era mi amiga y... Me dio todo, me aconsejó, me defendió ante todos. Y yo lo único que hice fue... Defraudarla. Escucha, ¿me hablaste con ella? No, es que voy a hablar con ella. No puedo hablar nada con ella. Sí me odia, no me quiere ni ver. Y está bien, está bien. No la culpo, tiene razón. Bueno. Bueno, el tema es que seguro se había ilusionado mucho con el tema del nieto. Sí, ya lo sé. Ya lo sé y eso es lo que más extraña. Bueno, vos sabés, Isabel... No sé, yo la sentía como una mamá. Desde que mi mamá se murió, claro. Y anda a hablar con ella, flaquita. Decíle todo lo que me está diciendo. Y se lo decís a ella. No, Leo, la conozco. Me va a cerrar la puerta en la cara, ni siquiera me va a abrir. Pero no, no. Sé cómo es. No, ya se le debe estar pasando la bronca. No, Leo, lo que yo hice es grave. Y no se pasa de un día para el otro. ¿Estás arrepentida? Claro que estoy arrepentida. Y sé que me voy a arrepentir todos los días de mi vida de lo que hice. Y bueno, dale entonces. Intentalo. Andá y encarála. Cuanto antes te saques todo esto de encima va a ser mejor. Te vas a sentir más aliviada. Yo tengo un método que en dos segundos te dejo... relajadita, en una nube quedás así. ¿Masco? Una hojita. Una idea. ¿Qué? 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 Eso. No, no. ¿Qué? ¿Eso qué? Lo que estás pensando. No, no, no. No es lo que vos estás pensando. No, no, no. Se te fue la cabecita para otro lado. No, no. No sé eso. No creo. Es una mal pensada. No, no. No creo que sea así. No, de verdad. Sí. No, no, no. Es un ejercicio nuevo que me dio mi vieja. ¿Ah, sí? Un ejercicio. Sí, sí, sí. Me enseñé uno nuevo. Que es para relajar toda la parte de la cervical. Ah. Toda la parte del trapecio. ¿Sí? Y que vos vas aflojando todos los musculitos de la carita, ¿ves? Así, mirá. ¿Ves cómo te vas aflojando? Andá respirando, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y largamos con la boca. Así. Eso, así. Y después, así. Sí. La cabecita queda entregadita. ¿No? Entonces, viene para acá sin forzarla. Eso. Y ahora, sigue respirando. La cabecita va para el otro lado. ¿Eh? Sin forzarla. Eso. Ay, qué lindo. Ahora, la cabecita va para adelante. Esta es la parte que más me gusta, qué lindo. Ahí. Eso. Qué lindo. ¿Y? ¿Y? ¿Mejor? ¿Eh? Mucho mejor. Qué lindo. Qué linda sonrisa que tenés, guachita. ¿El barco? No, que tenés la sonrisa más linda del mundo, ¿verdad? De verdad. Es el efecto guerrero. No, no me digas eso acá, por favor. Te lo pido, Yorín. ¿Qué hice ahora? No me digas. ¿Qué? ¿Eh? Anda. ¿Por qué? A ver, por qué. Bueno, ya estás terminado. Ahora tenés que relajarte, descansar, así te recuperás. Así por lo menos te bajó un poco la fiebre. Tu hermano va a estar bien, te lo puedo asegurar. ¿Qué? Detenido, pero bien, ¿no? Yo qué sé. Por lo menos nos lastimaron, pobrecito. Bastante barata la sacó. Sí. Sí. Pero bueno, viste que él es adicto, ¿no? Entonces, yo qué sé. Pienso que cuando se den cuenta que tiene ese problema, no sé, lo van a internar en la granja de recuperación, seguro. Y seguro que se va a poner bien, ¿entendés? Después vas a salir adelante, Facu. Y vamos a empezar de cero, vamos a estar juntos. ¿Qué te parece si primero descansás y te recuperás? Así nos vamos de acá. Es muy peligroso que estemos acá. No, vamos, vamos, vamos ahora. No, 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 ahora no nos podemos ir porque así no te puedo decir. ¿Por qué? No, estoy bien, dale. Dormimos acá y nos vamos mañana bien temprano. Espera, espera, no te vayas. ¿Qué hago? Me abrazas. Bueno. Quédate acá. Mi amor. ¿Qué es el Flor? ¿Todo bien? ¿Vas a ser papá? ¡Uy! ¿Voy a ser qué? ¿Qué? ¿Vamos a ser papás? Mirá. A ver, dame eso, dame eso. Angie, Angie, escuchá esto, escuchá esto. Florcita me quiere encajar un pibe. ¿De dónde sacaste? ¿De qué te dice esto? Ay, qué asco, aparte esto va en el piso. Inocente, inocente la nena. ¿Qué dice que vio positivo? No, no lo llevas, no lo llevas, no lo llevas, no lo llevas un poquito mejor. Así lo vives. Ay, mi amor, lo que hay que escuchar. A veces sale mal, sale mal. Qué ridícula que es, eh. Anda, Felicita. Chau, mi amor, anda. Anda, que tenés que descansar vos que no estás bien. A mí no. A mí no. Estamos grandes. Pablo, la verdad, me parte el corazón. Chau, mi amor, que te sea leve, eh. Chau, 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 chau. ¿Te cobro? Me asustaste, terco. No, tráeme otra agua. Dale, otra, otra. No te quedes ahí parado. Anda y tráeme otra agua. ¿Te vas a ahogar? No, 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 no. ¿Todo? Lo vi muy golpeada, no, no, no. Sí. Ya sé. Tan apichonado, pobre. Te juro que se me parte el corazón cuando lo veo así. Yo estoy igual. Hijo, ya ni te cuento. ¿Que lo viste? No, no, no. Isabel me contó que máquina anduvió por la calle, que iba como un zombi. Pobre tipo, imagínate. Ay, no me digas. No me digas, no sabés lo mal que me siento, lo culpable que me siento con toda esta situación. Yo tendría que ir hablando. ¿A quién? Julián, ¿a quién va a ser? Tienes que hablar con él. ¿Yo? Sí, vos. ¿Pero quién está? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Julián, Julián es el padre. Lo crió de buena fe. Él lo sigue sintiendo como un hijo. Vos sos la madre. Vos acordate de todos los sacrificios que ese pobre muchacho hizo por ustedes. Dime, por favor. A nada, hacelo. Pero no me va a querer abrir la puerta. Él está muy enojado conmigo y con razón. Para entender una cosa, acá el más afectado, el más indefenso es el chico, ¿no? Ustedes se tienen que poner de acuerdo a hablar para ayudarlo. Haceme caso, nena. Yo quería la tenencia, nada más. Te juro, nunca quise esto. El percetero de la peor manera. Esto es un horror. Está bien, pero lo que pasó, ya pasó. No se puede volver atrás. Anda, anda, anda hablar con Julián. Yo me quedo con nada. El nene solamente quiere estar conmigo, no se quiere quedar con nadie. Y tienes razón. Se va a quedar con el tío Pepe. Anda. Anda. Hola. Hola. ¿Qué será? ¿Cómo estás? Mejor. Qué bien. ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? ¿Vos? ¿Y yo qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué? Nada. No, vos solo estabas borracho y yo vine y te ayudé, nada más. Ah, perdón, que estoy así. Me agarré una bata porque se me mojó toda la ropa, por eso. Ah. Igual no me quería ir sin saber cómo estabas. No sé, ahora me viene el... Te tuviste que meter. Ah, te empezás a cortar. Te tuviste que meter en la ducha, sí, sí. Es que estabas un poco borracho, rebelde, rebeldón. Rebeldón. Te costó meterte. Mucho papelón. Mucho papelón, ¿no? Un poquito. ¿Quieres un café? Sí, sí, me encantaría. Me interesa un café. ¿Se puede saber a qué se debe el honor de tu visita? Sí, sí. Quiero hablar con vos. ¿Pepe está bien? Sí, mi papá está bien, gracias. Pues, y entonces no te entiendo. No entiendo qué haces acá, en esta casa. Porque te dije que no pisases más esta casa. Porque causaste mucho daño, mucho dolor, ¿viste? Y no entiendo qué haces acá, en casa, pareciendo de cuerpito gentil, como si nada hubiese pasado. ¿Qué? Quiero que me escuches, nada más. Una vez más. Si después de lo que yo te diga me vas a echar, hacelo. Yo no vuelvo nunca más. Te lo voy a respetar. Pero por favor, escuchame. Ay, perdón, no doy más. Estoy recontra agotado, así que la agarré y la dejé a Brenda en el cuarto. Y ahora puedo estar... Jare color, sí. No, esto es algo importante de... ¡Helen! Me estoy relajando. Te volvió, te volvió el alma al cuerpo, Emilio. ¡Ah, sí! No podía más ya descarretársela, Elena. Tenía una angustia acá. ¡Ay, Emilio! Bueno, bueno, bueno. Ya pasó que en esta casa. Ya pasó. Pero ahora estoy más relajado. Ay, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estuve como un déjà vu. Estuve como un déjà vu. Algo ya vivido. Algo así como... Algo que yo ya vi, pero mejorado. Eh, 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 traducirlo no entiendo. Habla de nosotros, creo. Ah, ah. Juntitos, juntitas. Juntitos, juntitas. Cómo me gusta verlo juntos. No estamos juntos. Ay, bueno, sí. Soy un señor mayor, yo. Entonces veo, veo mal. Por favor. Es por Brenda. Sí, es por Brenda. Seguro que se quedó enganchada. Ay, sí, 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 sí. Es por Brenda, pobrecita. Emilio. Emilio. Ay, a mí me encanta vernos juntos. Yo no sé en condición de qué están juntos ustedes. A mí no me importa. Nuestro héroe es. Nuestro héroe. Sí. No, yo. Sí. No, no, no. No dice nada. Yo creo que él se merece un buen premio. Emilio. Sí. No, bueno, digo. No. Una cena. Una cena en un lugar íntimo. Para cogerse. Una cena en un lugar íntimo. Sí, sí. Con velitas, las cosas así. Las palillas del río. No, Emilio, no. Bueno. Por favor, yo les tiré. ¿Cuántas ideas les tiré? Muchísimas. Se las dejo acá. Sí, sí. Y me voy a seguir trabajando con mi licorcito especial. Me parece bien. Gracias, Emilio. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta mañana, Emilio. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Me parece una... Una buena idea, la Emilio. No es una... Una... Cenita. No, esperá. No es porque se te rúe la cabeza. Es una cenita. Nada. Una cenita. Una cenita romántica, con velita. O una... O como un chorio de la costanera. ¿Eh? Después te dejo relajadita. Quedas hecha un... Una lechuguita. Como... ¿Qué? Dos buenos amigos que se quieren. Ponelo. Acá. Si tú no existieras... ¿Qué? ¿Qué es, Flora? Florcita. ¿El agua? ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Qué papá? ¿Qué lloras? ¿Qué tenés? Eh, contame. ¿Qué? Tengo que volver a casa, pero no puedo. No, ¿por qué? ¿Me ayudas? Sí, mi amor. ¿Cómo no te puedo ayudar? Vení, vení. Vamos juntos, vamos juntos. No me pongas mal. Vení, vamos, vamos. ¿Por qué? Vení, vamos que yo... No, no, no. ¡Lorocita! No. ¡Lorocita, me acciona, por favor! ¡Ayúdame, ayúdame, tarco! Vení, vamos. Flor, por favor. Flor, me acciona, Flor. ¡Lorocita! ¡Flor! ¡No me ayudes, Flor! ¡Flor! Decir lo que tengas que decir y terminemos con esta milonga, por favor, de una vez. Eh... Vos, eh... Siempre... ¿Qué? Que siempre me trataste muy bien y... Me abriste las puertas de tu casa, me... Me aconsejaste, me cuidaste. Vos sos como una mamá para mí. ¡Ay, sí! Mirá, me vas a hacer llorar. Y me pagaste con la peor moneda. Porque me dijiste una mentira espantosa. Horrible, la peor... Esa, escúchame, escúchame, estoy arrepentida. ¡Buah! Está arrepentida. Créeme, por favor, no sé qué me pasó. No sé, no, no sé, no sé qué hice. Bueno, ¿sabés qué te pasó? Pero, nena, por favor, sos gran. Yo al principio... Escúchame, pensé que este bebé era de Marcos. Yo pensé que era de él hasta que me enteré que no. Y después no pude hablar, no sé, no pude hacer nada. ¿Por qué no lo dijiste antes? No pude, vos sabés que yo lo amo, Marcos. Yo quería que este hijo fuera de él. Yo quería que formáramos una familia y... Hice todo mal. Perdóname, por favor. Me equivoqué. Bueno, ¿algo más? Dame una oportunidad. Yo te extraño, Isa. No, espera, espera, espera. ¿Tú estás teléfono, teléfono? ¿Qué pasa? ¡Hola! Ma, tenés que venir urgente para el bar. Florcita. ¿Qué pasó con Flor? Se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Por favor, no sandé. Yo voy para allá. ¿Qué le pasó a Flor? No sé, no, no. La emisión se descompuso. ¿Cómo? Está desmayada en el bar del pueblo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos a un país. ¡No, señor! Vos te quedás acá, porque vos y yo tenemos una charla pendiente. Quedate acá. No te vuelvas, ya está. Chengabil. Rosita, Flor. A mí los ojos, Flor. ¿Qué le diste tomar? ¡Agua tomó! Rosita, a mí los ojos. Reaccioná nomás usted, Flor. Hola. ¿Te desperté? No, no. Disculpa que te llame. Quería saber cómo estabas. Estoy bien. Qué bueno. ¿Lucas? Sí. Lo que hiciste por mí fue increíble. Tenía mucho miedo. De solo pensar que te podía pasar algo se me paró el corazón. Tengo muchas ganas de verte. Hay un montón de cosas que te quiero decir. ¿Estás ahí? ¿Me siento muy bien? Estoy acá. Veo el amor en sus ojos. Puedes decirme lo que quieras. Te escucho. No se da cuenta cuánto el amor. ¿Qué está? No, no. Olé. Olé esto. Olé, mirá. ¡Tanto no! ¡Más! ¿Qué te pasó, mamá? ¿Qué te pasó? ¿Más qué tenés? ¿Qué le hicieron? ¡Más! ¡Más se le machó! ¡Se arranco los ojos! ¿Qué le hicieron? ¡Más! Nada, se tiró a comer un ratito. No sé. ¡No me digas! ¡Para! ¡No, pará! ¡Haga el lugar! ¡Haga el lugar! ¡Aire, aire, aire! ¡Aire a ella! ¿Más qué tenés? ¡Más qué tenés? Todavía le falta, pero... Está bien, pero todo bien. Esperá que se seque bien. Vení, tomá. Tomá el café, vení. Terminale. Terminalo. Bueno. Acá, te duele la cabeza. Si me duele, te duele acá. Bueno, acá también. Acá también todo. Te tomaste una botella de whisky. Te va a doler, pero... el cuerpo. Pues yo no... no soy de tomar. Vos lo sabés, ¿no? Pero la verdad que... estaba muy angustiado y... No sé, no sabía qué hacer. Y bueno, uno hace lo que puede. No, pero yo no sé de escaparme. Pero esto... me superó. Yo me teré en la fábrica, que... que no ibas a ir por una semana, entonces me preocupé. Por eso vine. Mañana... voy a ir. Bueno, tampoco no hay apuro, ¿eh? Me dijiste muchas cosas de tu hijo. No, no, no es mi hijo. No es sangre. ¿Pero cómo que no es tu hijo? No entiendo. Pero yo pensé que lo decías porque estabas borracho. Yo me enteré... hace un tiempo y Danito se enteró ayer de la peor manera, pobrecito. Qué horror. ¿Y Gabriela lo sabía? Sí. Me engañó durante diez años. Ay. ¿Qué hago? Tranquila, nada. ¿Estás todo bien? Sitate. Bueno. Sí. Hola. Me costó mucho venir, pero quería... pedirte disculpas. ¡Ah, bueno! Qué poco te duró la tristeza por tu hijo a vos, ¿no? Pasa, pasa. Ay, perdón, perdón. Perdón, pasa. Marcos. Pará, pará. Me cambio. Me cambio de la patadilla y salimos, ¿eh? Te espero acá. ¿Escuchaste algo? No, ¿qué cosa? No, no, sí. Escucha, escucha, escucha. ¿Má? ¿Flor? ¿Lola? ¡Máquina! ¿Escuchaste algo? Nada. Estamos solos. Estamos solos. Fue este tacto, mi amor. El tacto. Ay, Marco. Ay, Victoria. Ay, mamá de él. Te amo. Te amo. Te amo. Si tú no existes, serían más gordos los días. Eh, vení, sentate acá. Sí. Eh, me sorprendiste, ¿no? No esperé que... Eh... que aparezcas. Es que quise venir a agradecerte personalmente lo que hiciste por mí. Gracias. No, gracias a vos. Eh... ¿Qué era eso que me querías decir vos? Bueno... Ya sabemos cómo está la relación entre nosotros. Pero si te llega a pasar algo, yo me muero. Lo único que pensé fue en ayudarte. No me importaba nada más. ¿Vos cómo estás? Eh... Bien. Bien, estoy bien. ¿Te lastimaste la munica? Eh... Sí, un poquito. ¿Te duele? No. Lucas. Ay, mi amor. Pensé que nunca más te iba a tener así. Pero acá estamos, amor. Sí, acá estamos, amor. Bueno, bueno. Sí. Anda a cambiarte que no nos vamos más. Ah, sí, no nos vamos más. Sí, sí. Te espero acá. Sí. O en la cocina sí, voy a tomar el odio. Ah, sí, me estoy ahora. Sí, sí, que haces cuenta que estás en tu casa. Bueno. Servite. Servite, servite, servite. Sí. Servite, amor. Te amo. Bueno, bueno, bueno. Paremos un poquito y... Un poquito, un poquito. Un poquito. Anda, anda, anda. Anda a la cocina. Anda a la cocina. Sí, sí. No, no, espera, espera, espera un segundito. ¿No querés tomar agua después? ¿Sí? ¿Por qué? No, porque no me podés esperar ni un segundito de agua. Ay, Marcos. Vamos para el cuarto. Sí. Vamos para el cuarto. Sí. Porche. Eh, vamos. Ahí está. A ver, espera. ¿Qué te envió acá la pintura? Ahí está. Te sentís bien, ma. Más, te sentís bien. Decime, te sentís bien, ma. ¿Cómo estás? Bueno, para, para. ¿Cómo estás? Abriste. Arrime, arrime. Bueno, está bien, pero vos entendeme. Entendeme que me llaman por teléfono estos dos impresentables. Me dicen que estás ahí tirada, descompuesta, desmayada. ¿Cómo querés que me ponga, ma? Ponete en mi lugar, viste. Isa tiene razón, Flor. Viste, claro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Comiste algo? ¿Comiste algo que te cayó mal? ¿Qué te pasa? No sé. Se me puso todo negro de repente y no sé. ¿Le diste algo podrido, algo mal? ¡No! Agua tomó. Agua, agua. Agua vencida le diste. Agua vencida. ¡Cachá! Agua vencida, quietita, 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 quietita. ¿Qué? ¿Qué tiene? No. ¿Qué? Mal de amores. Mal de amor. Calla. No, en seguro estuviste pensando, don Peter Lorenz te bajó la presión. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Lo vi a Lorenzo. ¿Qué? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo que lo viste? Pero lo vi de lejos. Igual me chocó un poco volver a verlo. Fue como... ¿Qué? Me quiere ir a casa. Ay, mira, ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? Porque ahora no le hizo nada. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Yo voy con ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, vení. Vamos a casa. Primero vamos a casa. Vení. Vení, tranquila, tranquila. Vení. Tranquilita, tranquilita. Vamos a casa, derecho a casa. Vení. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Para mí no estoy en esos días. En esos días, vamos. Tranquilita, vamos. Después me acusan a mí de ser la madre de todos los males, ¿no? Mirá, ¿sabés qué? Nosotros pensábamos que vos estabas destrozado. Y vos no. No, claro, acá. De fiesta. A vos te importa un pito tu hijo. ¡Bá, Camila! ¡Vá, no te callás! ¡No, vos te callás! ¡Vos te callás! Es que yo no tengo vergüenza. Sos vos la que no tenés vergüenza. No tenés cara, no tenés corazón. Y ahora me vas a escuchar. ¿Ya pensaste dónde vamos a ir, mi amor? ¿Te parece que le voy a hacer caso a Emilio? Sí. Conozco un lugar muy especial. Sí, 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 sí. Le tenemos que hacer caso a Emilito. Tenemos que ir a comer al restaurante ese que tiene la terracita junto al río. Qué leyendo, ¿sí? El de la primera vez, ¿te acordás? Sí. ¿Le pongo el trajecito, querés? El mismo, el mismo. Pónete lo que quieras que vas a estar bien. Sí, sí, sí. ¿Puedo? Ah, sí, soy todo tuyo, mi amor. Todo tuyo también. Vamos. Me estás provocando. No, te estaba ayudando nada más. No, sí, pero me estás provocando. ¿Estás mal? No, está bien, está bien. Soy todo tuyo, está bien. Ay, en este preciso momento soy feliz. Sí, estamos en una nube los dos, sí. Estamos tocando el cielo con las manos. Esta es la felicidad completa, completa. Nada más necesito. No, no. Estar así con vos y que esto dure para siempre. Sí, para toda la vida. Toda la vida juntito a los dos, sí. Ay, qué leyendo. Extrañaba tanto estar entre tus brazos. Ay, yo también. Yo también. Así es que tenerte así apretadita, sí. Un infierno tras otro viví Por tus mentiras Porque sos una enferma de las mentiras Y no querés curarte ¿Y sabés por qué no querés curarte? Porque no te importa nadie Ni nada No tenés corazón, no tenés alma, no importa Yo hice todo Por vos, por mi hijo, hice todo Lo que sea Sacrifiqué a Gisela, sacrifiqué Lo que yo quería No me pediste que dejara las carreras, lo hice Y por mi hijo lo volvería a hacer Porque es lo más importante que tengo en la vida Pero ¿qué más? ¿Qué más me podés hacer? Ya está, ya está, Gabriela No hay más daño que puedas hacerme Soy inmune a vos, así que andate Los quiero grite más ¡Andate! A Facundo lo metieron preso y Ciro está en el hospital ¿Y cómo está él ahora? Bien, bien, ya está, ya está bien Sí ¿Y vos, Brenda? Bien, eh, bien Estoy mejor Por suerte ya pasó todo Tuve mucho miedo, Lucas Eh, vine a agradecerle personalmente a Lucas por lo que hizo Sí, claro Tengo que irme Sí Gracias, de nuevo A vos Perdóname 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 que le conté todo al terco Lo que pasa es que tenía mucho miedo de que te pase algo No, no está bien A veces eso vino Marcos Si no, no sé qué hubiese pasado Te pusiste re mal por Brenda, ¿no? Sí Si no quería que le pase nada malo Sí, me di cuenta ¿Sabes qué? Estoy... Estoy un poquito cansado Si no te jode Me gustaría... Nada Quedarme un poco solo Ayúdame así No, no, no ¿Qué pasó? No, paremos, paremos ¿Qué pare? ¿Cómo? No, no paremos más No, paremos, no paremos más No, por favor No puedo más, Victoria No, bueno, yo también me voy a dar ganas Mirámelo a sufrir Y me vas a entender lo que te quiero decir Sí, sí Entiendo perfecto ¿Tenés ganas? No, por favor No, que no es el lugar ¿Cómo no es el lugar de mi camita? No, maldito que es el lugar de la camita mía Hagamos las cosas bien, Marcos, por favor Sí Que no tenemos 15 años Ay, qué lindo haberte conocido lo que hice Vení ¿Qué fue eso? Llegaron locos a ver Ahora te metés en la cama Y hasta nuevo aviso Ni te moves, ¿eh? ¿Capille? Mami, no exageres Por favor, te lo pido No, no exageres Una orden Capille, no capille Ay, por Dios No puedo creer ¿Qué hacemos? Y salgamos ¿Qué vamos a hacer otra vez? No nos queda otra Salimos, salimos ¿Te parece? Yo me muero de vergüenza ¿Qué? ¿Por qué? No, que no Bueno, salgo que te quieras quedar a dormir un ratito acá conmigo escondida Vení, vení Marcos Pero, ye Pará, máquina No me trates como una enferma No, estás enferma No sabemos qué tenés Así que te quedás tranquilita Vos, que no se mueva No, no, no No, no, no Momento, pero primero Te preparo la pieza y un tecito Momento Que te preparo la pieza ¿Qué es esto, este bolonqui? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Victoria ¿Qué pasó, Flor? ¿Qué te pasó? No, nada Que lo vi a Lorenzo ¿Cómo que lo viste a Lorenzo? Sí, sí, pará ¿Cómo que lo viste a Lorenzo? No lo vi de lejos Es una pavada, nada ¿Habrá venido con Ángeles? Ma, ya Ma ¿Qué hacen ustedes acá? Menos averiguo a Dios y perdona, ¿eh? Ven Con razón, ahora voy entendiendo ¿Qué entendés? No, porque cuando yo me... ¿De qué hablas? Que yo me fui de acá Le dejé a Noelia Acá, le dije Esperame ¿Cómo que dejaste a Noelia acá? ¿Le dejaste a Noelia? A vos te falta un cuadro, ma No, un momentito ¿Cómo la vas a dejar? Momentito Vino ella Yo no me amigué Ni la perdoné Ella quería hablar Punto ¿Habrá visto llegar? Seguro que no vio también Bueno, te explico Hola, nena ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Ya viste? Sí Fui a dar una vuelta ¿Vos? ¿En qué andas? Bien, estaba cuidando a la nenito Y no me podía volver hasta que Gabi no llegue Y no sabía cómo llegó Echaba humo Una bronca tenía Menos mal que el nene ya estaba dormido Si no... Pobre criatura Tú, mi pobrecito Ay, bueno ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Y algo qué te pasa? Nada ¿Nada? No hay que ser detective privado Para darse cuenta que te pasa algo ¿Qué pasó? Contame Vi a Marcos y a Victoria juntos Ah, es eso, sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Te parece poco? No, mi amor Vení, ¿cómo me va a parecer? Por favor Pero... ¿Qué vas a hacer? ¿Ves? Son una pareja Ellos se quieren Están enamorados ¿Eh? Vas a tener que acostumbrar No sé si voy a poder acostumbrarme Pero hay que ser fuerte No sé No sé si voy a poder Bueno, la cena va a quedar para otro día Sí, sí Bueno, tampoco tenemos tanto apuro, ¿no? No ¿Eh? Me quedé mal con esto ¿Con esto de qué? Que Noelia nos vio Sí, sí Y yo también me quedé mal Te quedaste con culpa, ¿no? No, culpa no No, pero Ella sigue siendo mi hermana Es una situación incómoda para mí Sí Sí, es una situación incómoda Para vos, para mí y para todos Sí, para que me deshacen Bueno ¿Eh? El tiempo Con el tiempo esto se va a acomodar Sí, sí Yo igual Te voy a seguir esperando toda la vida, mi amor Toda la vida y mucho tiempo Tampoco esperamos tanto Tenés razón Tanto no, tanto no Me tengo que ir Sí, te acompaño, querés No, quédate con Flor ¿Sí? Sí ¿Segura no querés que te acompañe? Vivo acá a la vuelta Sí, ya sé, pero por ahí no quería irte solita No, quédate con Flor ¿Sí? ¿Me quedo con Florcita? Chao 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 Ya te estoy trañando, ya Chao Chao, chao Quiero, quiero verte cómo te va La colita con Montalbán Sí, sí Agüetito, agüetito Dejame, dale, Victoria Dejame, déjame Ay, qué lento Qué lento Un, dos, corrida Ay, un, dos, un, dos Ay, 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 mamadera Mamá, ¿le podés decir a Máquina que salga del baño? Está hace una hora, me hago pis Bueno, mamá, aguantamos, ¿sabes cuando Máquina se vete en el baño? Sí, bueno, pero está hace una hora, mamá, por favor Anda, golpea de la puerta, tirásela abajo Dale, mamá Pero tanto líquido tomaste, mamá Sí, dos botellas de agua me tomé en el bar ¿Por qué tanto? ¡Máquina, podés salir, por favor! ¡Ahí va! Escúchame la cosa Mamá, escúchame Escúchame ¿A vos te parece que Marcos y Victoria están saliendo de vuelta? ¿Qué sé yo, mamá? No me importa No puedo pensar, no puedo pensar No me apretes ¡Máquina! No te decía para distraerte, che, mala onda Bueno, no me distraigas Ay, sal, 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 sal Ay, gracias No, no, pará, 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 pará El baño está radioactivo Te recomiendo no entrar por 48 horas Qué joder, mamá Yo te avisé, avisé Bueno, lo avisé, ya le dije Che, qué cosa, qué acto ¿Qué pasa? No tenía tanto apuro Eh, sí, sí Entonces, voy Al fin, brendi, ¿qué digas, Elena? Ni lo digas ¿Cuándo tendremos un día de felicidad en esta familia? Ay, pronto, eh A mí se me están alineando los chakras así Tengo esa sensación, eh Vos y tus sensaciones últimamente no están funcionando muy bien, que digamos Debo reconocer que a mí me falló mi tercer ojo con este chico Facundo Ay, no lo nombres Por favor, no lo nombres, que me da jaqueca Sí, la verdad que es un día para olvidar, pero así En eso tenés razón Así que Así que lo que necesito es dormir Pero de corrido, ¿sabés? Ay, sí, como antes Yo me acuerdo Usted dormía como un bebé Antes, sí, todo de corrido Sí Sí, bueno, así que Hacemos un fondito blanco y nos vamos a descansar Chin, chin, por brendi Por brendi Hasta mañana, Emilio Hasta mañana Estoy yo, acá Ay, brendi Ay, brendi Pero qué pasó, hija Pensé que era la loca O el loco Pero vos no estabas durmiendo, saliste Sí, salí, salí, pero tranquilo, Facundo ya está detenido, no pasa nada Ay, qué buena noticia Sí, por favor No nos va a molestar más Ok Ay, qué alegría Cuánto me alegro Ay, qué bien Ay, hija ¿Puedo pasar? Sí Sí, pasa Hola Hola ¿Estás bien, vos? ¿Ya te fue la vieja con el cuento? No, no, no Miré por la mía No, te veo mal Te veo nerviosa Ah Y quería saber qué te pasa No, no me gusta verte así Te veo rara, ¿qué tenés? Estoy bien ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Segura? Sí, segura ¿Algún problemita con Lorenzo? Mirá que voy y arranco la cabeza, no tengo ningún problema No me cuesta nada, a mí me gusta pegarle al Lorenzo No, está todo bien ¿Eh? Me quedé con las ganas todavía ¿De verdad? Sí, ya sé, pero está todo bien ¿Está todo bien con Lorenzo? De verdad, está todo bien Bueno, vos sabés que podés costar conmigo para lo que sea Ya lo sé Estoy con vos las buenas y las malas Ya lo sé ¿Eh? Ya lo sé ¿Segura? Segura ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué? No me vas a dar un abrazo, nada Te vas a quedar ahí mirándome ¿Ah, yo te tengo que abrazar? ¿Qué? ¿Te abrazas yo? Te abrazo todo, Jenny ¡Ahí las amiguitas! ¡Ahí las amiguitas! ¡Ahí las amiguitas! ¡Vinieron las amiguitas, eh! ¡Ahí las amiguitas! No, pará, te ves a mi No, vení Un abrazo Te amo Te amo Yo te amo más Hermosa Bueno Las amiguitas Bueno Ya está Me voy Perdóname, Gisela Perdóname por Por todo este Momento que te hice pasar Que te perdone ¿Por qué? ¿Por la borrachera? ¿O por todo lo que le dijiste a Gabriela? Todo Por todo Por todo La verdad que me sentía Vacío Te dije Te dije lo que sentía Sin pensar Todo lo que tenía adentro Hiciste bien Estuviste perfecto Te entiendo mucho Y me emocionó lo que dijiste Que renunciaste a mí ¿Es la verdad? Tec los borrachos y los chicos Dicen la verdad Yo creo que la vida me trajo hasta acá por algo Sí Sí, es probable Bueno Me voy Quiero que te recuperes Que te sientas bien Gisela Gisela ¿Qué? Gracias De verdad Gracias por todo lo que hiciste Me sirvió Mucho Qué bueno Bueno Chao Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero que te esperes Que te esperes Que me o no 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 Gracias por ver el video.